los que están a ver Álvaro Luna del equipo troncos pues yo creo más la unión del equipo y pues siempre hubo el apoyo si alguna vez alguno se equivocó pues siempre se apoyó y no se recriminó nada pero pues más que nervios ganas, ganas de sacar adelante ese partido a mi familia, a mi hijo y a todos nuestros compañeros y familias por la lesión de Jair Guillermo del equipo Argentina pues no, ningún secreto solamente siempre la garra de todo el equipo como siempre dejando todo en la cancha y siempre por todos nosotros pues un poco como siempre en las finales un poco nerviosismo pero conforme va avanzando el partido pues se va quitando lo normal a la mamá de un compañero que acaba de fallecer es para ella este partido el partido que va a ser iberi y que va a ser la garra de todo el equipo perdón el tipo de la garra de todo el equipo que va a ser y luego pues me va a ser el tipo de los ciudadanos Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ... por favor ¡Gol! ¡Gol! ¡Vete! ¡Vete! ¡Gol! 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 ¡Tres, tres! ¡Vejo, vejo! ¡Vejo, vejo! ¡Azulco! ¡Vejo! ¡Vejos, v障! ¡Veo! ¡Veo! ¡Va, vamos! ¡Va, va, va! ¡Derecha! Lilia va a tirar a la derecha Lilia va a tirar a la derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahí la tienen ahí la tienen ahí la tienen pégale pégale ahí mira rematá a 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 ¡Suscríbete al canal!